Somos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos y tierno en nuestras vidas la ley y la presencia del Señor. Somos los que definan que juzgó, somos los que caminan sin cesar, Somos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor es en siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida, nos saludamos unos a otros al haber llegado a la casa de Dios. Ofrezcamos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Gracias. 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 Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Silvano. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. A la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios, nuestro Padre y en el de Jesucristo el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que han prosperado ustedes en la fe. Y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúen ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos. Proclamemos. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto. Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él, él sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Sienten su momentito, hijos. Cristo se dirige, dice San Mateo, que se dirige a los escribas y fariseos. Y cuando se dirige a esos hombres, son los líderes religiosos del pueblo judío. Esos hombres, lo hemos escuchado, Cristo les llama hipócritas, les llama ciegos. Porque las cosas que hacen, las hacen a su propia conveniencia, las acomodan para sí mismos. Dicen que viajan por mar y tierra para conseguir un adepto. Y cuando consiguen un adepto, lo hacen todavía peor que ellos mismos. Digno de condenación más que ellos mismos. Los confunden y los echan a perder. Les dicen a la gente que jurar por el templo no es malo, pero que jurar por el oro del templo, si era malo. Y Cristo los trata como ciegos. Y entendamos bien. ¿Qué es el templo? Podemos pensar que era el templo de Jerusalén, que tenía adornos motivos de oro. Cristo dice que eso no es lo importante. Lo importante es lo que hay dentro del templo. Pero ¿a cuál templo se refiere? ¿A un templo material? Esto es lo que debemos entender. Primero fijémonos cómo dice, se refiere que se consigue un adepto. Y cómo a esa persona la echan a perder. Por la manera como la instruyen. La manera como la persona les ve actuar a ellos, se corrompe, se echa a perder. Y entonces, ellos viendo cómo se comportan ellos, le siguen imitando, pero todavía peor. Aquí lo que debemos entender es, el templo que nos está hablando Cristo Jesús, es la persona. Esto es lo que debemos de comprender. Se refiere a la misma persona. Por eso, al hablar de esta manera, quiere Cristo que entendamos que a quien se echa a perder, que lo que está por encima de las cosas, son las personas, no son las cosas. Darle importancia a las cosas más que a las personas es un grave error. Por eso, Él quiere que se den cuenta que están ciegos. Y con esa ceguera, ciegan el camino de otros. En lugar de hacer que la persona se salve, ellos mismos le hacen ser motivo de condenación. Por eso, ¿qué es lo importante? El juramento que seas, el juramento no es importante. Lo importante es la persona, el daño que se hace a una persona. Que jurar por el altar no es pecado, sino lo que hay sobre el altar. Lo que Cristo dice es, ¿qué les interesa? ¿Las cosas? ¿Tienen ambición por las cosas? Eso es lo que más les interesa más que a las mismas personas. ¿A ustedes no les importa entonces lo que vale la persona? ¿Por qué la echan a perder? ¿Por qué la corrompen? ¿Por qué la confunden? Por eso el templo, cada uno de nosotros somos templo de Dios, morada de Dios. Y dentro de ese templo está el corazón como altar que se ofrece a Dios en sacrificio. Dentro de nosotros está ese altar para ofrecer sacrificios a Dios. Somos importantes. No es importante para nosotros en el cuerpo las cosas, lo que hay fuera. Lo más importante del cuerpo es la persona y la persona es el alma. El templo a que Cristo se refiere es precisamente eso. Echar a perder a una persona es echar a perder su propio templo, su cuerpo. Les importa más las cosas materiales, lo que hay fuera de ese templo. No es lo que cubre ese templo, que dicen ellos, el oro. El problema no es lo de fuera, es lo de dentro. La confusión está por dentro. Y es precisamente el poder entender y valorar lo que hay dentro de nosotros mismos. Que somos personas. Así es de que no es importante la ofrenda. La ofrenda, lo que había derivado del altar, eran cosas materiales. Lo que cubría el templo es una cosa material, lo que es el oro. Pero no es eso a lo que Cristo se refiere. Somos templo de Dios, morada de Dios. El altar es el sacrificio, lo que nosotros con nuestra propia alma ofrecemos a Dios. Le entregamos a Dios. Entonces ellos, ¿qué les interesaba? No miraban más a fondo. No nos miraban más a fondo. Y hay que ir al fondo. Lo que Cristo quiere que veamos es, vete al fondo. Ve lo que va a traer las consecuencias de tu confusión, de tu actuar. Ve el daño que les vas a hacer a las personas. No lo que les vas a quitar. Sino el daño que va a quedar marcado dentro de ellos mismos. Y se van a confundir y se van a echar a perder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que dentro de ese templo, mora Dios, es morada de Dios, es sede de Dios, es trono de Dios. Y no convertirlo en corrupción. Por eso si termina el evangelio hablando del mismo Cristo Jesús. Insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué no es el templo? La persona. ¿Qué es más importante, el altar o la ofrenda? ¿Quién lo va a santificar? Pues es el altar. El altar es dentro. No la cosa material. Sino es la persona. Aquí es lo que tenemos que entender. La persona. Es más importante que las cosas. Y dentro de esa persona, dentro de ese templo, aquí hay un altar. Que se ofrece en sacrificio. Es para ofrecer sacrificios a Dios, es el alma. Y entonces, aquí mora Dios. Es morada de Dios. Y confundir a una persona, es quitarle lugar a Dios. Y confundir una corrupción en el pecado. Que en lugar de que more Dios dentro, mora el pecado. Y para eso no somos. Por eso, quedémonos con lo siguiente. Somos templos de Dios. Somos morada de Dios. Y confundir a una persona, la edad que sea. El problema no es. Es que no vemos lo profundo, lo trascendente que va a ser en la persona. Lo que le confundamos. El mal que le vamos a hacer en su vida. Siempre hay que ver lo profundo. No quedarnos por encimita. Por encima no. ¿Sí? No, no. Por encima no. Por fuera no es problema. El problema es dentro. Lo que va a quedar dentro. El daño que se va a hacer. Porque somos personas. Los demás. Y eso es lo que Cristo quiere que evitemos. Que nos demos cuenta. De que nuestras actitudes. El daño que podemos hacer a los demás. Es lo que tenemos que entender. Así es de que somos más importante que las cosas. Que los propios animales. Estamos por encima de ellos. Y por lo tanto tenemos que comprender quienes somos. Templo de Dios. Morada de Dios. Donde Dios habita. Donde Dios debe de reinar. Eso es lo que debemos de entender. Eso somos. Y somos. Tenemos una madre. La Virgen María. Al que hoy celebramos. En su vocación. Como reina. Y entender que ella fue. La morada de Dios. Ella dentro. Habitó el mismo Dios. Ella formó dentro. A ese Dios. Hecho hombre. Como hombre lo formó. Y hoy que la celebramos expresamente. Donde debe de reinar. Así como ella como madre. Nos enseñó. Que su hijo. Moró en el corazón. En su interior. En su vientre. En nosotros. Debe de morar. En nuestro propio interior. En el corazón. En el alma. Somos ese templo. Donde Dios. Habita. Así sea. Así sea. De pie. Pongamos hermanos. Nuestros ojos en Jesús. Que por la salvación del mundo. Cuando quiso nacer. De Santa María Virgen. Y encomendemosle. Confiados. Las necesidades. De todos los hombres. Responderemos. Con María todo. Sin ella nada. Con María todo. Sin ella nada. Sin ella nada. Para que el Señor. Que quiso que la. Perfección de la iglesia. Se prefigurara. Y culminara. En la madre de su hijo. Conceda a todos los fieles. Ese reflejo. De la santidad. Que brilla en María. Roguemos al Señor. Con María todo. Sin ella nada. Para que el todopoderoso. Que en su reino. Ha colmado a María. De felicidad. Ponga sus ojos. En la familia humana. Y le conceda. La esperanza. De aquella vida. Eternamente feliz. Por lo que aún. Sin saberlo. Suspiran todos los hombres. Roguemos al Señor. Con María todo. Sin ella nada. Para que el Padre del cielo. Que dispuso. Que el nacimiento de María. Anunciara la alegría. Al mundo entero. Se compadezca. De quienes lloran. Y miran este mundo. Únicamente. Como un valle de lágrimas. Roguemos al Señor. Con María todo. Sin ella nada. Para que el Rey de la gloria. Que hizo de María la Virgen. Fidelísima. Otorgue a los que hoy recordamos. A la madre de su hijo. Ser plenamente fieles a la vocación. A la que hemos sido llamados. Roguemos al Señor. Con María todo. Sin ella nada. Por la gloria de tu nombre. Y por la intercesión de Santa María Virgen. Y de todos los santos. Compadécete Señor de nosotros. Y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados hijos. Amén. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor los dones que te presentamos en la conmemoración de la Santísima Virgen María Y concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo Que quiso ofrecerse a ti por nosotros en la cruz como víctima inmaculada El que vive reina por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En esa conmemoración de Santa María Siempre Virgen En su vocación de María Reina Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria de su virginidad Hizo resplandecer sobre el mundo a la luz eterna a Jesucristo Señor nuestro Por él los ángeles y los arcantes Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unidos en común alegría Permítanos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Dios poderoso del universo Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Osana, 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 Osana en el cielo Osana, Osana, Osana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana, 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 Osana en el cielo Osana, Osana, Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tome y coma todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Digamos Señor mío Y Dios mío Levanten su mirada Aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador El Dios que nos ama Quiere nuestra salvación El Dios del amor Quiere que lo comamos Porque somos Templo Morada de Dios Adorémosle Pidamos a Cristo Jesús Que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María Nos bendiga, nos protege, nos libre del enemigo Al igual que nuestras familias Digámosle Oh corazón Inmaculado de María Con la llama de tu amor Ciega el enemigo malo Del mismo modo ha acabado la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tome Y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Digamos Señor mío Y Dios mío Hermanos y hermanas Aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador Adorémosle cantando juntos Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores Adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre Amor por siempre Amor por siempre Dios del amor Hermanos y hermanas Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora Memorial de la muerte Resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Alfonso Su obispo Auxilar Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la calidad Acuérdate también De nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Alejandra y Ascensión Gutiérrez Emilia López Juan y Manuel Ramírez Trinidad Camacho María de Jesús Jiménez José Luis Ramírez Ana María Romero Moncaraz Mi madre Señor Jesús Reyes Nájar Mi padre Francisco Arenas José Luis Ramos María Dolores Fuentes María Guadalupe Orozco Agapito Tadeo María de Jesús Alonso Filiberta Torres María del Consuelo Y Felipe Bermejo Nemesio Ramírez María de la Luz Aspeitia Susano Ramírez Por todos los sacerdotes Difuntos Por todas las Vindasánimas del Santo Purgatorio Por los que han muerto De una manera trágica Y violenta Y violenta Deustogio Palestina Frausto García María Félix Muñoz Adolfo Espíritu Gonzalo Rafael Ortiz María de Jesús Alonso Vargas Rogelio Fernando López Nosotros Por la familia Soto Ramírez Purato Gómez Un año más de vida De Rosa Vásquez Familia León Salas García Vigil García Crespo Hernández Alonso Familia Hernández Alonso Dan gracias a Dios Por un año más de vida Matrimonial Por un servidor Por José Aguilera Laura Jesús López Manuel Flores Rafael Y Samuel Vásquez Por la conversión De los pecadores Por las personas Que se encominan A nuestras oraciones Todas las intenciones Las presentamos Por manos de María Nuestra Madre En las manos de Cristo Para que las presente Nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbanos de todos los males Señor Y conceden la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo A mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús Nuestro Dios Y Salvador Este siempre Con todos ustedes Señor Jesucristo Cordero de Dios Que quita este pecado Del mundo La paz nos da Hermanos y hermanas Aquí está Cristo Jesús El Hijo único de Dios Y de María Santísima Es el Señor vivo y resucitado Él es el Cordero de Dios El único que quita El pecado del mundo Dichosos los que han sido Invitados a participar De este banquete Digamos Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya basará Para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Gracias por ver el Señor 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 Gracias. 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 Y amor. Quédate conmigo Señor. Para buscar tu amor. Tu gracia. Tu voluntad. Tu corazón. Tu espíritu. Y no pedir tu recompensa. Que no sea la Marte más y más. Con todo mi ser. Mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la patria celestial. Continuaré amándote. Eterna. Y profundamente. Amén. Vayamos abriéndome sus ojos poco a poco. Oremos. Después de acudir. Después de recibir el sacramento celestial. Te suplicamos Señor. Que cuantos hemos celebrado con veneración. La memoria de la Santísima Virgen María. Merezcamos participar en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios. Todo poderoso Padre. Hijo y Espíritu Santo. Decirá sobre ustedes familia. Les acompañe siempre. Amén. Pidámosle a nuestra Madre Santísima. Que nos bendiga. Nos proteja. Y nos libre del enemigo. Al igual que nuestras familias. Digamos juntos. Bajo tu amparo. Amén. Nos acogemos. Oh Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te hacemos. Ante nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar. Las divinas gracias y promesas. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre. No te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto. Como verdadera Madre. Haz que bendiga el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tenga todos muy buenos días. Amén. 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 Amén.